¿De qué escuelas son y qué están presentando hoy? ¿De Jardín Modelo? Nosotros somos el Instituto Jardín Modelo que está por la calle Junín y Santa Fe. ¿Qué están presentando? Están muy limpando un bimbo que es para tranquilizar los recreos de los niños que siempre corren, gritan y se les maten. ¿Cómo se les ocurrió la idea? Se nos ocurrió la idea un martes que tuvimos una clase de tecnología que la maestra propuso una idea de tranquilizar los recreos con un juego o con un juego de mesa que tranquilizase a los niños. Este fue el segundo modelo. Nosotros hicimos un modelo aparte que era como un boceto y ese lo presentamos en nuestra Feria de Ciencias. También creamos la hipótesis, hicimos la conclusión y todo eso. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que los juegos lúdicos o actividades lúdicas como el pinball o otros juegos de mesa puedan tranquilizar o ayudar a los niños que corren, saltan o pelean en los recreos. ¿Conocían el pinball? Sí. ¿Sí? ¿Lo conocemos? Fuimos buscando videos de YouTube para tener una idea de cómo estábamos y entonces decidimos juntarnos en la casa de uno de los participantes a ponernos a hacer pinball y sacarnos de vida y todo eso. ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Qué opinión? Que... ¿Y a las las? No es la que nos ha quedado en la casa de la mañana. ¿No? ¿Qué opinión? No. 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 No.